El Trabajero El Trabajero El Trabajero El Trabajero Quítale la Trabajero Una modificación aquí nada más Queda un poco más de espacio para que metan la charuca El Trabajero Es mejor así Y mira allá Tienen bien calculado El puesto de los perritos Sí ¿Verdad? Sí Ya sabe Ya sabe Está en un lado Desesperado Está ahí Desesperado Sí Vamos a asegurarlo más con esos otros dos pedazos de alambre Sí Bueno amigos en este pequeño video pues quiero darle las gracias A un amigo que Me dio este El dinero para comprar este saco de De comida para perros Para seguirle Poniendo a los dispensadores que hemos creado Así que muchísimas gracias y Muchas bendiciones para todos los que colaboran Con esta noble causa Bueno Quiero agradecer a un amigo que me Me dio para que comprara este otro Otro saco de De comida para los perros Y pues ya lo estamos Este Utilizando La comida Porque ya se los terminó el saco que teníamos de primero Para colocar en los cuatro dispensadores Este Un saco de esos Aguanta Ponerle en dos ocasiones Hoy 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 También les hemos modificado un poquito De cortarle La parte de esta Para que puedan Tienen más espacio Este pedazito tuvo Bastante comida Sí agarra bastante Sí